Te vas de mi ¿Por qué yo fui el cerco que nunca sirvió para ti? La culpa toda fue de mí, yo lo sé Nunca me imaginé que te iba yo a perder No lo puedo creer Que todo se me fue Tengo que comprender Que así tenía que ser Música Te he lastimado mucho Por mi modo de ser Perdón, yo te lo pido Y vuelve a mi mujer Ahora no estás aquí Noches lloro por ti Yo solo me quedé Me toca a mí perder No lo puedo creer Que todo se me fue Tengo que comprender Que así tenía que ser Música 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 Música